bueno chicos buenos días así que tenemos hoy tenemos los siguientes algo quizás muy absurdo pero me parecía como importante para recordárselos para empezar tenemos la incorporación de esta nueva moneda así llamadas big big point me parece en la cual estamos viendo que la primer prueba porque son dos pruebas y una que se hace una única vez que es esta y después aparece otra que nos da tres big points por día la primera es esta y nos pide que le hagamos 50 millones de daño al npc saqueador del emperador sí y se preguntarán saqueador del emperador que es un nuevo npc porque hasta ahora conocíamos el orgullo del emperador y la mano del emperador no y el triunfo imperial pero saquear del emperador del emperador imagínense cómo estoy es un nuevo npc sí es un nuevo npc y dónde lo encontramos efectivamente lo encontramos en el mapa en el nuevo mapa de la redada sí también conocida como tormenta en el jaillano en el cual vamos a encontrar bastantes cositas tales como dos misiones nuevas y que son diarias y recompensas probablemente de interesantes no interesantes según como lo vean sí así que bueno vamos a ir a lo que quizás es más interesante para más de uno o más relevante o más significativo de igual manera les recuerdo siempre dejo los enlaces en las descripciones de los vídeos así que si quieren pueden consultar ustedes las las fuentes de la información por si tienen algún tipo de duda bueno vamos a ver hay dos misiones y la verdad que no no creo que haga falta leer la presentación de esto si simplemente voy a parar en esto que para acceder a la nueva redada es necesario tener los bastoncillos de la suerte si los bastoncillos de la suerte donde los conseguimos los conseguimos de la siguiente manera tenemos 22 pruebas nuevas disponibles en el mapa 34 1 pero no las vamos a tener disponibles apenas llegamos al mapa 34 1 las misiones tienen las siguientes características requisitos tareas y recompensas características condición visible para las dos pruebas es necesario ser entre nivel 36 y 50 y la precondición que calculó que será la condición necesaria para poder aceptarla hace falta hacer mapa entre 40 y mapa 50 si las tareas necesarias las tareas que nos solicita cada una de las misiones es realizar 150 millones de daño al saqueador del emperador y eliminar un fénix en llamas el fénix en llamas es un npc que encontramos es un monstruo en realidad encontramos en todos los en el mismo mapa 34 inclusive la recompensa de la primer prueba la de los 150 millones de daños son 2500 coronas y 5000 pólvoras negras mientras la otra prueba la eliminar el fénix en llamas tiene dos tipos de recompensa va es una única recompensa pero tenemos probabilidades de obtenerla si una u otra por un lado tenemos un 80% de probabilidades de obtener un bastoncillo de la suerte y por otro lado tenemos un 20% de probabilidades de obtener un un par de bastoncillos de la suerte si ambas misiones se aceptan y se cobran en el mapa 34 1 hablando con shangshin después cuáles que npc podemos encontrar en la tormenta de haishan que es el nombre de la nueva redada en la tormenta de haishan podemos encontrar tres tipos de npc si el saqueador de feng huang el saqueador del emperador y el barco de la batalla wudai para todos estos estos npc son necesarias utilizar municiones élites salvo para el primero puede ser atacado con cualquier tipo de munición pero convengamos que creo que nadie va a estar atacando los npc con huecas creo digo creo porque yo puede que sí pero no va a ser el caso que entre sí no creo entrar tampoco igual o sea hoy en día entraron para que sólo entraría para sacar el vehemón nivel 5 pero en fin vamos a seguir leyendo un poquitito empecemos con el saqueador de feng huang que puede ser atacado con todo tipo de munición las recompensas en función de los daños ocasionados van a ser experiencia y perlas claramente si tenemos la reputación de capatazas del infierno la reputación de lores del monzón oficiales de la tempestad o vencedores de temblores mayor a 10.000 la recompensa se va a ver modificada y vamos a tener la posibilidad de sacar monedas yulong o coronas si el tema es ese hace falta tener la reputación si no la tenemos no vamos a tener la posibilidad de sacar monedas yulong o coronas si después tenemos el saqueo y ustedes se preguntarán cuánta vida tiene el npc cuántas perlas paga o cuánto lo que fuese paga ya lo vamos a ver más adelante si en otra comunidad el saqueador del emperador que aparece después de hundir cierta cantidad de saqueadores de feng huang si para ser más específicos pequeño spoiler 50 npc hacen falta hundir para que salgan los otros para que salga este saqueador del emperador la recompensa según los daños ocasionados van a ser experiencia y perlas y si tenemos las cuatro reputaciones con con valores superiores a 10.000 vamos a tener la posibilidad que nos pague monedas yulong después el que el jugador que se lleve el daño se va a llevar puntos élites relojes de arena teletransportes coronas y una pequeña probabilidad de obtener el diseño dragón y óleo no sé si ahí vaya un y o uno pequeña probable porque si no me parece que es demasiada recompensa me parece después tenemos el barco de la batalla budai que aparece con una frecuencia de 6 horas y tal y como aparece de harrowstorm en la redada de la man comunidad este npc debe ser atacado con munición élite y las recompensas del mismo según los años causados van a ser experiencia puntos élites y perlas la reputación si tenemos la reputación las reputaciones mencionadas anteriormente si mayores a 10.000 nos vamos a estar llevando nos vamos a estar pudiendo llevar monedas de yulong o es algo fijo misterio la verdad que tampoco se los puedo confirmar porque tengo una única reputación en más de 10.000 después las otras las tengo en 6.700 creo algo así después tenemos lo siguiente que el mayor daño si se va a llevar puntos élites corazones de león o bastoncillos de la suerte y tiene la posibilidad de obtener el nuevo diseño o el diseño de la redada dragón eólico si tenemos las reputaciones mencionadas anteriormente mayor que 10.000 si o sea las cuatro hay que tener es mayor de 10.000 nos vamos a estar moneda llevando monedas yulong y este npc si el barco de batalla budai tiene la prueba la posibilidad de ser abordado el valor necesario de abordaje para poder efectuar fehacientemente el abordaje para poder triunfar ese abordaje es de 50.000 y que obtenemos por el abordaje obtenemos puntos élite perlas o el diseño de la mancomunidad nivel 5 o el diseño de vehemón nivel 5 alternativa si ya tenemos esos dos diseños nos vamos a estar llevando corazones de león o bastoncillos de la suerte y pequeño y añado cristales si pero no mil cristales o 10 mil cristales 80 cristales chicos así que si ya tienen esos dos diseños yo les sugeriría que ni se gasten en tratar de abordar sugerencia y acá podemos ver las gemas del diseño así 25 por ciento año de cañones 13 por ciento probabilidad cierto 25 por ciento prevención de daños y 52 por ciento valor de reparación y 13 por ciento de la velocidad de la misma eso por parte del foro del foro español y ahora nos vamos al foro inglés y en el cual estamos viendo que hacen falta hundir 50 esperen que ya que estamos aprovechamos y le ponemos los nombres 50 saqueadores de fen juan para que aparezca el el saqueador emperador no sí el saquear del emperador sí y bueno acá tenemos un poquitito más completo otro aspecto sí como por ejemplo la cantidad de puntos de vida la recompensa de los npc con lo cual si quisieran podrían calcular si les va a resultar rentable o no estamos viendo que son 55 millones de puntos de vida sí 5 millones de puntos de vida dividido una media de 200 mil que solemos pegar hoy en día son 25 disparos sí 25 disparos por 520 cañones estamos hablando de 13 mil balas y nos llevamos 12 mil 500 perlas y me parece que es rentable no esto lo dividimos entre dos son 6500 perlas que se gastan por un npc me parece que es rentable no sé ustedes cómo lo vean después tenemos por ejemplo el otro el saqueador del emperador como vimos que tiene 350 millones de puntos de vida y la recompensa aparentemente por hundir los son 750 mil puntos de experiencia y 100 mil coronas a repartir pero eso es raro no porque el foro el foro español decía que daba experiencia y perlas y si teníamos la reputación o sea si teníamos todas las reputaciones en mayor a 10 mil nos iba a dar moneda yulón en ningún momento mencionan coronas misterios sí así que continuamos además el bono si el que más daño le hizo te puede llevar tres relojes de arenas 10 teletransportes 15 mil puntos élite 7 mil coronas y hay probabilidades de llevarse el diseño o serán una cosa o la otra o la otra o la otra o la otra misterios que todavía no voy a no voy a consultar y después tenemos él el barco grande el equivalente a ruster sí que tiene 1500 millones de puntos de vida un valor labor laje de 50 mil y la recompensa por el labor laje son 50 mil puntos élite 5 mil perlas o el diseño de la mancomunidad nivel 5 si ya lo tenemos nos va a dar cristales si 5 mil perlas o el diseño de la de vejemos nivel 5 si ya lo tenemos vamos a recibir cristales un corazón de león o un bastoncillo de la suerte si la recompensa por destruirlo obviamente se reparte según el daño van a ser un millón y medio de puntos de experiencia 50 mil puntos élite y 6 millones y medio de perlas y a éste si me interesa hacerle la cuenta que suelo hacer siempre vamos a ver 1500 millones no dividido 200 mil que es lo que pegó a luminosas en ningún momento leí nada de que haya una bala especial para este tipo de npc si son 7500 disparos por 520 cañones son 3 son 4 millones de balas aproximadamente 3.9 millones de luminosas dividido 2 gastamos prácticamente 2 millones de balas si bueno en realidad 2 millones de perlas perdón para sacar 6 millones y medio de perlas lo ven rentable no lo ven rentable yo lo veo rentable pero en fin vamos a ver también hay que ver cuánto pega cuánto le pegamos si tiene mucha prevención porque quizás tiene demasiada prevención y le pegamos prácticamente nada al menos así con lo que le pego normalmente a los tiburones astutos por ejemplo lo veo rentable después hace falta aclarar que si tenemos 10.000 puntos de reputación en todas las reputaciones de las facciones de fen juan o fen juan nos vamos a estar llevando una recompensa adicional de moneda yulongo hay un bono también si nos llevamos el daño del npc este que son 5000 puntos elite tres corazones de león o un palito palillo de la suerte o el diseño dragon one dragon wind perdón que es por probabilidad también nos recuerdan que el spawn de este npc es cada seis horas sí y que si tenemos las 10 los 10 mil puntos de reputación en todas las facciones en lugar calcul calculó que bueno que en alguno de todos estos lugares entrará la posibilidad llevarnos monedas longa adicionales pero como les dije anteriormente como no tengo 10.000 de reputación en prácticamente ninguna de las reputaciones no lamentablemente no puedo comprobar eso sí así que nada no sé ustedes fíjense les dejo los dos enlaces en la descripción del vídeo por si quieren leerlo tanto en inglés como en castellano o en español si nos vemos hasta luego